Jesucristo dijo en una ocasión que nadie es profeta en su propia tierra. Cuando yo pienso en esto, medito en esto, me doy cuenta que no solamente lo decía en términos espirituales, sino que se aplica también a los términos terrenales. Y un ejemplo fácil de pensar en esto es cuando un niño, un joven, un adulto, que comparte lo que ellos quisieran ser, el sueño que ellos quisieran alcanzar. Y es la misma familia, son los mismos amigos, las personas más cercanas a estas personas, los que precisamente no creen en la mayoría de las ocasiones que estas personas que comparten sus sueños pueden alcanzarlos. Nadie es profeta en su propia tierra. Tal vez alguien diga, yo quisiera ser actor, yo quisiera ser cantante, yo quisiera ser doctor. Y en muchas ocasiones no recibimos el apoyo, no recibimos el buen consejo de nuestra familia, de nuestros amigos. Y eso sucede a nivel mundial. Eso no es un país, no es el otro, es a nivel mundial. Somos humanos todos y todos cometemos los mismos errores, sean rusos, chinos, africanos, lo que sea. Resulta que en muchas ocasiones las personas con las que compartimos nuestros sueños, ellos no, ni creen en ellos mismos o nunca lucharon por sus sueños y piensan que ningún otro puede alcanzarlo. Entonces, el que quiere luchar por sus sueños va a buscar el buen consejo donde quiera que esté. Y en muchas ocasiones se tiene que marchar lejos de su familia, lejos de su pueblo, lejos de su país, para luchar por sus sueños y finalmente alcanzarlos. Pero el que no lo hace así, lamentablemente termina fracasado, nunca habiendo alcanzado sus sueños, su potencial. No es cosa fácil cuando uno espera el apoyo de los más cercanos y no lo recibe. Pero el que es persistente, el que es consistente, el que sabe su propósito en la vida, va a luchar y va a alcanzar sus sueños. Nadie es profeta en su propia tierra. En muchas ocasiones son gente ajena a la que cree en uno y no a la misma familia. Pero no se sienta mal porque eso siempre pasa. Lo ideal es, y una vez lo reconocemos, apoyemos a las personas que se acercan a nosotros y comparten sus sueños. ¿Por qué no dar un buen consejo? Tal vez yo no pude alcanzar lo que yo quise, pero yo puedo dar un buen consejo. Tal vez yo no pude, tú sí puedes. Mis hijos pueden, yo no pude, pero tú puedes. Es hora de dar un buen consejo. Nadie es profeta en su propia tierra, pero podemos dar un buen consejo. Podemos apoyar a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos más cercanos. Así que espero que les haya gustado este consejo. Nos vemos luego.